El amor es grande por todo Todos tenemos a alguien de quien se enamoran Y no nos corresponde mientras otros por nosotros lloran Alguien me pregunta y no me he contestado Porque las más bellas se enamoran del menos indicadas Y de un lado personal con sentimientos sinceros No se siente nada en el space show comparados con un te quiero Porque cuando se separan la pareja y quedarse Cuando lo mejor es la mejor decisión ¿Qué se parece? Porque muchas sombras te dicen hola para mí no está Y porque muchas mujeres ya son muy interesadas Porque cuando no tienes pareja te fueras a pelear Y cuando la tienes dices hola está Hay muchas dudas de estos que no logro entender Por eso a veces les saco la vuelta al amor Y yo también amor, el amor es tan grave Como la naturalidad es como un rompecabezas Que te falta una pieza porque dicen que el amor se ve Y yo no puedo verlo El amor es tan grave que no logro entenderlo El amor es tan raro como la naturalidad es como un rompecabezas Que te falta una pieza porque dicen que el amor se ve Y yo no puedo verlo El amor es tan raro que no logro entenderlo El amor es tan raro como la naturalidad es como un rompecabezas